hola qué tal bienvenidos a un nuevo motoblog pues ya estamos a lunes ya volvemos y así señor ya estamos otra vez semanita nueva y bueno nuevas aventuras así que nada que vamos al lío y aprovechando que vamos al trabajo que os puedo contar pues que vamos a necesito oír música épica necesito oír música buena porque porque este fin de semana hemos llegado a los 2000 suscriptores en youtube muchísimas gracias chicos es alucinante no sé no tengo palabras para joder qué emoción oye que muy bien que ya está que fíjate que ya somos 2000 suscriptores fijaros qué rápido pasa el tiempo y quién iba a decir que íbamos a ser tantos no pero bueno a ver un momento a ver este que pase ahora muy bien eso es un camión muy grande y nada que todavía seguimos con las maletas en irlanda el tema de las maletas esto las maletas y los cascos parece la historia interminable esto es más largo que un día sin pan pero yo creo que ya está que bueno que eso que ya lo tenemos lo tenemos ya medio medio listo y yo creo que ya si es la definitiva porque nos toca ya pues eso que vuelvan ya las maletas desde agosto desde agosto así que ya está que las maletas a ver si os puedo hacer un vídeo y os explico pues eso no todo toda la historia que ha pasado con las maletas no sé a quién se le ocurrió sacar las maletas de la moto traer la moto por un lado y las maletas que vuelvan por otro porque esto está siendo una super odisea increíble y nada que más que más que más podemos decir ya porque me repito más que la cebolla con esto de las maletas y de todo esto que ya queremos hacer aventurillas nuevas y todo eso esta semana también pues nada esta semana ya sabéis es una semana entera la tenemos entera para hacer cositas y y aprovecharla que todo todo esto hay que aprovechar hay que aprovechar la vida hay que moverse y hay que pues eso que tenemos que hacer cosas cojones que esto parece que si no parece que pasan los días y es el día de la marmota y todos los días son iguales no hay que hacer que los días sirvan y todo eso que los días cuenten eso que cada día cuente y todo valga porque no se pueden repetir días todos los días tienen que ser especiales y todos los días tienen que tener algo todos los días tienen que tener algo bueno así que eso que ya sabéis que oye que sabéis que que falta poco que yo voy a dejar ya de daros la vara y ya no sé más que deciros que muchísimas gracias por los dos mil suscriptores que sois maravillosos estoy súper contento súper emocionado y parece que el vídeo este de porque lo hacemos ha tenido ha tenido bastante bastante éxito y os ha gustado mucho así que me alegro muchísimo un vídeo que se lo quise dedicar a monche que es la mejor y bueno y y que súper felices que narices hostia que que mola que mola cantidad todo todo esto y nada más me repito mucho no así que os voy a dejar ya os dejo y ya está a ver cuál era generoso no seas ya sabéis y arrasa con lo que veas adiós y y Gracias por ver el video.